GENTE QUE RAPTA GENTE, PERSONAS RARAS Y UNA PAREJA QUE NO SABEMOS QUE HONDA Todo eso y más en el resumen de Uye Todo comienza cuando alguien rapta a este morocho y no volvemos a saber de él, al menos por ahora Luego pasamos con este morocho que se llama Chris y que tiene una novia y se llama Rose El caso es que la novia lo quiere llevar para que conozca a sus padres, así que van Pero antes se lo comenta a Rod, quien trabaja en un costo de seguridad y que es amigo de Chris El caso es que la pareja se va por un fin de semana y después vuelven Así que llegan a la casa y la familia de Rose, quien es toda blanca, mira a Chris de una forma bastante peculiar El caso es que comienzan a pasar cosas raras, como el hermano de Rose que quiere cagarlo a palos en la mesa O esta, donde aparece este tipo corriendo de la nada Ah, porque no te conté Sospechosamente todos los empleados de esta familia son de color La que hace la limpieza es morocha El que anda trabajando afuera es morocho Si, todos morochos Pero lo raro es que actúan de una manera muy muy rara El caso es que la madre de Rose, quien es psiquiatra, una noche hipnotiza a Chris dejándolo en trance y traumándolo Y no sé cómo hace esto, pero lo hace Con una taza de té Si, si alguien sabe hipnosis, por favor me lo deja en los comentarios El caso es que luego se despierta y le dice a Rose Che, tu vieja me hipnotizó, no seas boludo, le dice Rose Y se termina haciendo la pelotuda Y aquí es donde empezamos a sospechar que Rose se trae algo en contra de Chris Luego aparecen un montón de invitados a la casa de la familia Y ahora un aviso importante Si es primera vez que estás viendo estos videos, suscríbete ¡Lo haré! Y si te suscribes, te vas a ganar lo que hay adentro de esta caja Vamos, sé que quieres, todo el mundo quiere lo que hay en la caja La caja, la caja Y si quieres comentar algo bonito, mejor Ahora sí, continuamos con el video Y todos tratan de una forma aún más rara a Chris Luego, este se da cuenta de que una mujer tiene como pareja a un morocho como él Pero este también actúa de una forma muy rara Luego, este se va con su novia y le dice que se quiere ir Y mientras eso pasaba, lo más raro de todo se termina confirmando Porque se hace una subasta en silencio para comprar a Chris Luego de esto, vuelve con la gente Y Chris le saca una foto a este morocho Y esto hace que este se salga de su trance Y le dice que huya y que se vaya de ahí Luego de esto, Chris comienza a sospechar de que algo anda mal Muy mal Y se lo dice a su amigo Rod Y de paso, le manda la foto del otro morocho Es aquí donde nos enteramos que es un tipo que fue secuestrado Y que se encontraba desaparecido desde hace meses Además, Chris descubre que Rose estuvo con varios tipos Y que casualmente todos fueron morochos como él Y en eso también encuentra una foto en particular de uno de los empleados de la casa Que también fue su novio Y esto no sería nada raro si el tipo no actuase de una forma bastante rara Y es así como Chris se va Y su novia le revela que lo trajo aquí a propósito La madre de Rose le hace lo de la hipnosis de nuevo Y pone a Chris en un estado de trance Mientras que toda la familia se lo lleva Mientras tanto, Rod va con esta gente para que lo ayude Pero se le cagan de risa Así que sigue investigando por su cuenta Llegando al punto de llamar a Rose Pero esta le dice que Chris se fue hace unos días Y como no le cree, Rod sigue investigando Mientras tanto, Chris se despierta atado a un sillón Que está enfrente de un televisor donde pasan cosas rarísimas Que lo someten aún más a un trance y a un estado de locura En eso aparece un tipo que le dice que él es quien se lo va a llevar Y que no solamente eso Sino que también le van a lavar el cerebro Luego aparece el hermano de Rose Y se lo iba a llevar Pero este se escapa de pedo y lo mata Luego va por el padre y lo mata Luego va por la madre Y esta ya estaba por hipnotizarlo de nuevo Pero no Porque logra matarla Luego se escapa y atropella a una empleada Y como siente culpa Vuelve y se la lleva Rose estaba tranqui escuchando música Pero al rato aparece y le dispara a Chris Y en eso aparece un morocho que trabaja para la familia de Rose Y ya parecía que lo iba a matar a Chris Pero Chris saca su teléfono Y logra tomarle una foto al morocho Para sacarlo de la hipnosis Es así como este toma el rifle Y le dispara a Rose Y al final Chris termina por matar a Rose Y luego aparece su amigo Rod para rescatarlo Y este fue el resumen de Ushe o Get Out Espero que les haya gustado Suscríbanse si aún no lo han hecho Y activen esa campanita Y compartidme el video por ahí En la descripción y en las tarjetitas Y en la pantalla y en todos lados Vas a encontrar videos de este canal Que podrían interesarte Esto es todo por ahora Bye